buenas tardes les doy la más cordial bienvenida hoy 15 de septiembre la clase es ciencias enfocado en física de hecho vamos a retomar los contenidos estábamos manejando que fueron los primeros contenidos referentes a los fenómenos naturales pero en esta ocasión comenzaremos a hablar también sobre cómo de alguna manera u otra la ciencia y la tecnología transforman transforman la percepción y la forma en la cual se encuentra el ser humano en la naturaleza los avances de la tecnología lo que hacen es provocar nuevos estilos de vida en nuevos entornos vitales exigen el pensamiento contemporáneo la tarea de reflexionar críticamente tanto sobre sus posibilidades para mejorar las condiciones de la vida humana como sobre las transformaciones no deseables e imprevistas que provocan en el entorno y en la misma vida humana un cambio bastante drástico regularmente cuando existen avances tecnológicos en la sociedad se genera cierta tensión en la que en la cultura actual en la que es denominada como crisis ecológica afrontarla exige un diálogo bastante difícil de entender miren los avances tecnológicos lo que provocan en los seres humanos es en teoría en mejorar la calidad de vida de los mismos yo voy a proyectar un vídeo para que ustedes vean prácticamente lo que es y son los avances tecnológicos los avances tecnológicos y les sirven como referencia chequen el vídeo en el próximo vídeo y y y y y y y y Gracias. 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 ¿Cuáles serían para ustedes los peores avances tecnológicos que ustedes están viviendo en esta su época? De hecho, en la página número 17 de su libro hay una actividad, dicen la actividad por ahí, mi relación con la tecnología. Recuerda las actividades que llevas a cabo desde que te despiertas en la mañana hasta que te acuestas en la noche. Anótalas. Entonces, van a anotar 10 actividades. Viene la actividad en la página número 17. Ya mencionamos los conceptos de ciencia y tecnología por ahí. También en la página número 16 dice, haz una lista con todos los elementos que encuentres en las imágenes que pienses que están relacionados con la ciencia y tecnología. Hay una fotografía en donde viene una gran ciudad, viene una cocina, viene una supuesta recámara. Escribe a continuación los que formen parte de tu vida cotidiana. Responde. ¿Cuál es la definición de ciencia y tecnología? Dila con tus palabras. ¿Cuál piensas que es la diferencia entre ciencia y tecnología? ¿Cómo han transformado a la sociedad la ciencia y la tecnología? Coméntenlo, por favor, entre toda su familia. En la página número 18. En la página número 18. Dice, ¿Cuál es mi relación con la ciencia? Y dice, en un tema posterior, los cambios en el tiempo. Habla específicamente de todos los avances tecnológicos. Les voy a proyectar un video que tiene que ver con la diferencia entre ciencia y tecnología. Chequen el video, por favor. Chequen el video. Y vienen los conceptos básicos que podemos entender por ciencia y tecnología. Permítanme. Ahora sí. Chequen el video, por favor. Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la aplicación del método científico. Ejemplo de... Miren, aclaro lo que es el método científico. Bueno, es un método utilizado no solamente por los científicos, sino que también nosotros utilizamos el método científico. Ahí les da. Para cuando ustedes quieren hacer algo nuevo, algo que les gustó ver cómo lo hicieron, ustedes regularmente hacen lo que se llama la observación. Observan, ven detenidamente, analizan, les llamó algo la atención y dicen, lo quiero yo hacer. Me voy a enfocar específicamente en la cocina. Quiero hacer esa hamburguesa tal y como la vi en la televisión. Observaron toda la receta, dijeron, la voy a intentar hacer. Se abocan a hacerla, que eso se llama experimentar. Es cuando tratamos de hacer algo o tratamos de repetirlo. Y comienza desde la observación. Ya que ustedes hicieron eso, pues ya comienzan a realizarlo. Todo ese proceso en donde ustedes repiten algo que les llamó la atención, llevamos como nombre fenómeno, pues lleva como nombre total método científico, que es el tratar de repetir un fenómeno y saber por qué razón sucede, de qué manera sucede. Estos conocimientos son la conclusión de que la Tierra gira alrededor del Sol, la ley de la conservación de la materia, las partículas subatómicas que conforman al átomo, el método científico está formado de una serie de pasos como observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación. Ahí les va. Observo, hicieron la hamburguesa. Planteamiento de problemas. Me pregunto, ¿cómo la voy a hacer o por qué quedó tan rica? Hipótesis. Bueno, pues hago una supuesta forma en la cual elaboraré mi hamburguesa. Experimentar, la intentaré hacer similarmente a lo que yo vi o aprecié. Análisis de los resultados y conclusión. La ciencia ha servido para dar respuestas acerca de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Existen dos tipos de problemas al cual la ciencia se puede enfrentar. Estos son problemas resolubles y problemas irresolubles. Los problemas irresolubles son aquellos que la ciencia puede resolver. ¿Cómo? ¿Por qué volvemos al suelo cuando saltamos? Claro, se debe a la fuerza de gravedad. Mientras que los problemas irresolubles plantean preguntas que no tienen contestación o respuesta lógica. Por ejemplo, ¿cómo comenzó la vida en nuestro planeta? Vienen diferentes hipótesis. Es decir, posiblemente sin comprobación hasta la fecha, hay diferentes formas de pensar en cómo comenzó la vida en nuestro planeta. Que existen muchas teorías no se tiene una respuesta certera. La tecnología es la aplicación del conocimiento científico con el objetivo de crear un producto tecnológico para satisfacer las necesidades humanas. Ahí les va. Miren, con cosas tan sencillas, sin hacer, sin pensar en una computadora o una tablet, por ejemplo, un destapador, un abrelatas, dice satisfacer las necesidades humanas sin utilizar tanta fuerza, por ejemplo, para eso sirve un destapador o un abrelatas. Y obviamente, pues, hablar de una computadora o una tablet o cualquier aparato electrónico, pues es la simplificación de muchos procesos para mejorar resolución, forma de ver, implementar aplicaciones en la misma televisión. Y esa es la función básica de la tecnología en nuestras vidas. Les decía yo, en el libro viene un cúmulo de temas sobre los avances tecnológicos y cómo han afectado nuestra vida. Yo les pido que ahorita al final y la conclusión del tema que estamos dando, les voy a indicar lo que tienen que hacer para trabajar en esta semana. Son tecnología los robots, los automóviles, la televisión, la computadora, los teléfonos inteligentes, entre muchas cosas más. ¿Cómo se relaciona la ciencia y la tecnología? Como hemos mencionado, la ciencia es el conjunto de conocimientos científicos y la tecnología es la aplicación de estos conocimientos. Por ejemplo, la ley de Hooke dice, la fuerza requerida para estirar un objeto elástico como un resorte de metal es directamente proporcional a la extensión del resorte. Esto es ciencia. Mientras que la aplicación de esta ley... Ahí les va la explicación rapidita. Mientras más masa le aplique yo a un resorte, este se va a estirar un poquito más. En el diseño de resortes para relojes, plumas, básculas, juguetes para saltar, es tecnología. La ciencia y la tecnología siempre irán de la mano para facilitar la vida del ser humano. Estudiantes... Esto es en lo general para la diferenciación entre ciencia y tecnología. Miren, hay una actividad que vamos a poner por ahí, es un experimento. El experimento se llama Flecha Mágica, es con material reciclado. Se los voy a proyectar, dice... Se llama Flecha Mágica. Dice, para este divertido experimento vamos a necesitar un vaso de vidrio, agua, un papel con el dibujo de una flecha. Ahí está la imagen. El experimento va enfocado a algo conocido como refracción de la luz. Con ese experimento que más bien parece un acto mágico, cambiarás la dirección de una flecha sin tocarla. Dice, aprenderás acerca del fenómeno conocido como refracción de la luz. Materiales, repito por ahí. Un vaso de vidrio, agua y un papel con el dibujo reitero de una flecha. Procedimiento. Dibuja una flecha horizontal en el papel y llena tu vaso de agua. Sin perder de vista el vaso de agua o vaso con agua, sujeta el papel detrás de este y muévelo lentamente hacia atrás. Observa lo que sucede con la flecha a medida que mueves el papel. También notarás que al alcanzar cierta distancia la flecha parece apuntar en dirección contraria como por arte de magia. Vuelve a realizar los mismos pasos pero sin agua. Observarás que no se produce un cambio en la dirección en la que apunta la flecha. Miren, aunque el resultado de este experimento parezca mágico, su fundamentación se encuentra en la ciencia y no en la magia. Resulta que cuando la luz pasa de un material a otro puede doblarse o refractarse. En este experimento la luz viaja desde el aire atravesando el vidrio. Luego el agua y la parte posterior del vidrio, finalmente la luz regresó por el aire antes de alcanzar la flecha. O sea, ¿sabías tú, digo, conceptualizando el contenido que estamos viendo en el experimento, ¿sabías que los lentes de los anteojos funcionan gracias a la retracción? Los lentes de los anteojos son piezas de vidrio que doblan los rayos de luz lo suficiente para enfocar las imágenes y permitir a las personas que lo necesitan ver correctamente. Bueno, eso sería la actividad que vamos a hacer o experimento. No van a gastar absolutamente nada. Les agrego las páginas a trabajar en su libro. La página 16 que viene una serie de preguntas con unas imágenes. La página 17 que viene la actividad sobre qué es lo que ustedes hacen desde que despiertan y hasta que se acuestan. La página 18 que me ha enfocado a la ciencia. Y la página 19 que son los cambios en el tiempo en cuanto a los avances tecnológicos. Todo esto hasta la página número 20 que habla sobre los avances tecnológicos. Y viene una actividad que también ustedes realizarán. La actividad está en la página número 20 de su libro. Dice, observe y compara las siguientes imágenes de familias representadas en distintas épocas. Después contesta la pregunta de la página siguiente. Diferencias tecnológicas observas o que observan. Platica con tus compañeros o su familia sobre las comodidades que tienen ahora gracias a la tecnología. Eso sería todo prácticamente en la actividad de esta semana. Posiblemente mañana les mande la siguiente clase grabada junto con las actividades. Yo les agradezco mucho su atención. Mañana es suspensión por Gain Habil. Es fecha conmemorativa. Ya tienen las actividades. Comiencen a trabajar con sus libros. Recuerden anotar los conceptos que mencionamos en el video. Traten de dar un punto de vista al final del primer video que proyectamos sobre los cavernícolas. De cómo comparamos y vemos los avances tecnológicos. Y el video que vimos sobre la diferencia entre ciencia y tecnología. También de él den un punto de vista. De los contenidos que las páginas que les mencioné agregan una síntesis, mapa conceptual, cuadro sinóptico. Lo que ustedes quieran hacer, pero lo agregan, lean por favor. Y le agregan dos dibujos referentes al tema. Eso sería prácticamente todo. Les agradezco mucho su atención. Y estamos en constante contacto. Yo recuerdo que me presento en la escuela todos los días de la semana, de 5 a 7 de la noche. Por cualquier duda o vía a través del WhatsApp. Recuerden que las tareas me las mandan por la aplicación de Telegram. Un gusto saludarlos, jóvenes. Y estamos pendientes y en contacto siempre y permanente. Recuerden que soy su tutor. Por ahí les mandaré una clase sobre tutoría para que ustedes la analicen. Y por favor me hagan una síntesis de los contenidos que voy a explicar en la clase de tutoría. Muchas gracias, jóvenes. Que tengan bonito día.